www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, nosotros en este mes, desde el mes de noviembre, ya tres semanas y ahora en el mes de diciembre, estamos trabajando en el tema vial con el recurso de la tasa solidaria que nos asigna la prefectura de la SOI. Estamos avanzando alrededor de unos 45 kilómetros, está previsto avanzar, eso implica más o menos un 50% de las vías de la parroquia que vamos a dar mantenimiento en este año. ¿El recurso justamente de la tasa solidaria ha llegado en la medida que se les ha planteado, en el monto que se les ha ofrecido o ha habido algún inconveniente? No, a nosotros nos ha llegado como se estaba previsto, a la parroquia llega a 117 mil dólares, es una de las parroquias de la provincia de la SOI que más recursos recibe, el mismo hecho que tenemos más de 100 kilómetros en vías a nivel de toda la parroquia. Estamos con el proyecto ahorita de lo que es el mantenimiento vial, hemos contratado maquinaria y también con recursos de la tasa solidaria tenemos a la microempresa vial, que se da empleo a ocho personas que trabajan en la microempresa vial estos meses, y un pequeño recurso hemos dejado para mejoramiento, digamos, para los cruces, pasos de agua, para tubería. Está previsto luego de salir de aquí de esta intervención de aquí de la parte de las nieves, que estamos trabajando en este momento, pasarnos a la vía Pichanillas, que es una de las vías que está más deterioradas de todas las vías que tenemos a nivel de la parroquia. Si bien estamos en algunas partes de estas vías, estamos bachando, en otras vamos a, estamos entrando ya desde este lunes, empezamos a lastrar, como vamos a lastrar la vía Moicén Lenta, la vía Pucaypa, y en esta vía que estamos en este momento vamos a hacer un pequeño bacheo, en las otras de allá vamos a lastrar, digamos, a botar el lastre más compacto, digamos, una mayor cantidad de lastre. Bueno, hasta el momento hemos avanzado de una manera normal, el problema grande que hemos tenido es el tema del lastre en la mina que tenemos en la parroquia. Bueno, el municipio nos ha facilitado el lastre, pero con un poquito de retraso, no hemos podido meter la maquinaria, bueno, porque se retrasó 15 días, y ahora estamos con un problema también en la mina, ya que el municipio nos ha pedido que nuestras máquinas, la máquina que está moviendo el lastre, intervenga en la parte más alta de la mina, ya que por el tema de seguridades y tema del medio ambiente que nos manifiestan ellos, tenemos que ir terrazeando, y eso ha complicado bastante, porque usted sabe, nosotros trabajamos por horas, la contratación de máquinas es por horas, entonces una hora de máquina es bastante, los costos altos, y no avanzamos mucho en el tema de la movilización del lastre, es por eso que hemos visto la necesidad de buscar otras minas pequeñas que hay dentro de la parroquia. ¿Esta maquinaria es contratada, es particular? Sí, todo esto es contratado, como los recursos, la tasa solidaria que nos entregan, nos entregan, si bien nosotros ponemos el 40% de este recurso, la otra parte pone la prefectura, entonces nosotros, estos recursos nos depositan a nuestras cuentas, y nosotros hacemos la contratación mediante el portal. Lo más importante es el señor presidente de la junta parroquial, ya que en estos momentos, o en estos días, está haciendo un magnífico trabajo lo que nadie, los demás han hecho, lo que ha pasado en la junta parroquial. El sector cedro puro ya está ya culminando en la obra, no, desconozco lo resto.